¡Rracita! ¿Cómo estamos? Buenos perritos, tardes, noches, días, donde quiera que estén Esto es Actopitan los días miércoles Ahorita vamos a hacer un videito de puras Nissancitas mamalonas Vamos a tratar de buscar de todo un poco Cabina sencilla, cabina y media, doble cabinita Pero nos vamos a enfocar un poco en lo que son las estaquitas Esas troquitas que son para la carga Sean ustedes bienvenidos, yo soy Canales Nos arrancamos con el chilito mordido, taquito placero Vámonos con la mera perrocidad ¡Arrecanalas! Bueno razón, vamos a arrancar de este lado Desde la parte de atrás, el odacero de los cochinos El odacero mugurosito por aquí de lo que ha llovido de agua Pero ya hacía bastante falta La primera opción de Nissancitas por aquí en cabina y media Modelo 90, rojita endiablada La desgraciadísima hermosa En cuatro cilindritos en estándar Y eran nada más, cálense mijos Para el mero cotorrito, lo mero sabroso Viene en sexta más reversa Ahí tienen opciones perritas por aquí Como les dije, en el intro vamos a hacer De todo un poco de Nissanes Tratando de encontrar variedad completa De cabina sencilla, de cabina y media Y de las estaquitas para la chamba Mi raza 115 están pidiendo por esta hermosa La primera por acá Con título y pedimento No hay teléfono La segunda opción por acá De cabina y media En año 97 Tampoco hay teléfono Viene con título y pedimento Para que se compre su primera troquita Su primera Nissan Para la chamba O para la familia Por ella piden 115 varitos Quieren verla, calarla, checarla Los invito los días miércoles Por aquí a Topan Que vengan por su primera trocona Hago videos para YouTube 72 7-2 Vagos Vagos 2-2 Debe 2 años Aquí les dejo una opción también Raza para la chamba Vienen entrando nuestros amigos Gracias 72 dice el amigo Por aquí les dejo dos opciones Una rojita en diabladita Que viene en año 93 varitos Y por aquí tenemos Este Una en año 2000 Con factura original La roja viene con título y pedimento Vamos a ver por acá Ahorita están viendo la rojita No nos vamos a meter por ahí Este es doble cabina Parecida a una D21 Muy hermosa raza Incluso hasta familiares Por el espacio que tienen pasajeros Echan el pulquito la barbacha Y miren Arre Con la que barre 135 varos Aquí les voy a dejar Un teléfono de contacto Si hay Tienen los interiores Para que vean De qué anda De qué sube De qué baja Cómo anda Cómo huele Y la neta es que está Bastante chula Ven un poquito por acá Está bien lodoso raza Estuvo lloviendo Y vean Ese es el lodo Que se pega Pero chiclosito Bueno Por esta raza Están pidiendo 118 varos Y les digo Que viene con Título y pedimento Esta es cabinita sencilla Aquí dejamos Las primeras opciones Las primeras 5 o 6 Que hemos estado grabando Por acá Quieren comunicarse Ya saben Directamente con los dueños Por aquí les voy a dejar Algunas opciones También de Mazda La conocida 2200 Les voy a pasar Algunas Porque la neta De estas Casi no nos encontramos Esta viene En modelo 86 Me dice por aquí El dueño Título y pimento Cuatro cilindritos Que por ella raza Están pidiendo 53 varos Quieren comunicarse Quieren preguntar Ahí hay un teléfono Lo que sí Yo no sé Es qué tan buenas O malas salen Estas troquitas Tú Llevas ratillo Comprando estas Como un año Con ellas Como un año ¿Qué tal te ha salido? En cuestión de De refacciones Y de piezas Es fácil encontrar Es económico Y de combustible De rendimiento Tú en tu experiencia Comprarías más Una Mazda Para ti O una Nissan Ahí se van Porque mucha gente Las desconoce Casi no Ahí está amigos Pues un testimonio Por acá Del dueño De la Mazda Dice que la neta Salen buenas Y se dan Con las Nissan De refacciones No son muy caras De rendimiento De combustible Están chidas Para que ustedes Consideren también A veces nos casamos Mucho con Nissan Porque es lo más conocido Pero también hay otras Por aquí opciones Para la Razona Y el Ranchito Continuamos Si Razona Si ya sé Que me van a decir Andas grabando Una Toyotita En lugar de las Nissan Pero mijos Estas opciones Raza Así de este estilo Hermositas La neta No las encontramos Todos los días Vean nada más Que chugletón Esta es como Para Miguelito Si me mire aquí Así como Un flashazo Al futuro El canal Estrayendo el pulquito De Singilucan La neta Sinceramente Título y pedimento Vean nada más Que hermosura De Toyotita Raza Cabinita Así sencilla Les digo Compita la compita La novia El novio Y tranquilito Se van a la sierrita Viene justamente En año 88 Miren nada más Hermosa La rojita La diablita Como la ven Raza Cuatro cilindritos Obviamente Por su tamaño Y todo Por ella Están pidiendo 95 baros Con pagos al 21 Y con placas Del estado De Hidalgo Las anteriores Pero miren Nada más Con un reemplacamiento Queda perfectísima Raza Las primeras opciones Raza Por aquí Destaquitas Hermositas Para la chamba Vean nada más Ya viene completita Mijos Para llevársela Donde quieran Con la mera Cargona Año 2020 Facto original Lo importante Lo chido Lo perro Único Dueño De la perrita Esta anisacita Estaquita Ya trae justamente Pantallita Y todo Raza Vienen obviamente En estándar Sexta Para meterle el power Dice la mamacina Que se la lleven A donde quieran Pagos al 2023 348 baros Están pidiendo Por esta chulita Por acá Ahorita les voy a Pasar a otras opciones Que encontré De este lado Por ejemplo Miren esta 2015 Que nada más Viene en chasis Para ponerle Lo que quieran Para montarla Amigos Lista Para montarle La caja Que quieran Como ustedes Vean abierta Seca Cerrada Doble Doble altura Lo que quieran Razona Una o la primera opción Por aquí en chasis Factura original Pagos al 23 240 Baros Por esta Pues ya no les muestro Más Porque justamente Saben que Pues no tiene tanto Aquí nos vamos a pasar Esta cabinita y media En amarillita La desgraciadita En 6 cilindros En automática Pantallita Riquita Hermosa Lista Para llevártela Al peso pluma Echarle el musicón Con tu familia Arre con la que va 2001 Raza 178 baros Llantas nuevas Mijos Miren En título Y pedimento Está bastante Perrísima Dice que es una Corredora del desierto Raza Miren nada más El color Está chulísimo Frontier Les dije que íbamos a hacer De todo un poquito Por acá Cabinitas sencillas Cabinitas y medias Pero lo más importante Raza Es que ustedes Por ahí Marquen Al teléfono Que les estaré dejando Y San Que viene Entera Raza Todavía Con sus Ules Originales Miren Por aquí Se alcanza a ver Un poco Creo que está cerrada Ni la dejan abrir Porque que creen Raza Viene apenas Con 7000 kilómetros Recorridos Mijos 7000 kilómetros Originales Viene en año 2009 Factura original Y único Dueño Razona Perrita Trocona 345 baros Están pidiendo por esta Quieren comunicarse Otra opción Bastante hermosa Rojita endiablada Hija del chamir Readean nada más Perrísima En doble cabina Esta viene Raza En año 98 Factura original Y todito pagado Ya con placas Morenistas Está Perrísima Mijos Miren nada más Llantas En doble cabinita Para su familia En estándar En que le dan El jalón En que le dan El amor En que le dan El pulquito En que le dan La mera sabrosura Cálense la chuletón Hermosita Como se antoja Una de estas Para estos días Andar ahí en el ranchito Con un caguamón Bien pinche frío Para disfrutar De acá De lo más sabroso De las nizancitas Están pidiendo Por ella 188 baros Raza 188 Puede ser de ustedes No olviden Comunicarse Por ahí Con nuestros compitas Opciones En cabina Sencilla Esta está bien Perrísima Hermosa Le hace falta Un poquito De limpieza Dice el compa Pero la neta Es que la troca Uf Los rines Que trae Así De una cabinita Con la que Encontramos Anteriormente Pero que era Toyotita Estaba Perra Hermosa Deliciosita Mi José Y por esta Están pidiendo 155 baros En año 97 Legalizada Por decreto Presidencial Que es una forma También de Meter los carritos De la franja Fronteriza Al territorio Nacional Bueno Raza Por aquí Les voy a dejar De las opciones Estaquitas Prometidas Para ustedes Ahí platicando Con el dueño Pues comentábamos Que justamente En estos días No he visto tanto Pero pues Algunas opciones Hay sin duda Raza Vienen con Con baja de placas Para llevarlas O emplacarlas Donde ustedes quieran Y vienen en un motor TDI Conocido En turbo Y en diésel Raza La primera Es 2013 Vienen refacturadas A nombre de los dueños Con copia O seguimiento De la original Raza Estas trocas Todas las que hemos visto En este estilo Vienen en Esta viene en quinta Más reversa Pero he visto unas Que son en sexta También justamente Y platicando Por aquí Hablando un poco De datos Más específicos Ideal para una tonelada Y media Pero pueden cargarle Dos toneladas Tienen más torque Y la cuestión Del diésel Como que si Tienen un poco más De fuerza Al momento De la carga ¿Verdad? Por esta 2013 Raza Están pidiendo Doscientos Quince mil Varitos Ahí tienen El teléfono De contacto Y por aquí Tenemos una Dos mil catorce Que por ahí Están pidiendo Doscientos Veinte varos También refacturada ¿Qué es lo que cambia? Pues únicamente El año ¿Verdad? En capacidad de carga Vendría siendo Exactamente lo mismo Y el motor Es lo mismo Estas que son En diésel La verdad No sé si La cilindrada Cambie Son cuatro Cuatro Pero en dos Cuatro Igual es lo mismo Dos punto cinco Si cambia nada más Por punto Punto uno ¿Verdad? Las otras O creo que ya Las recientes También en gasolina Son dos cinco También ¿No? Todo lo referente A las camionetas Que grabamos Va directamente Con nuestros amigos Raza Dicen que las versiones King Cap Casi no existen Pues mijos Aquí les encontré La segunda Por acá De cabinita Y media Perritas Las troconas En año Noventa y siete Título y pedimiento Razón Aquí les voy a dejar Un poco Los interiores Estos compillas Se dedican Casi a las puras Nissancitas Miren En sexta Marreversa Hija de chamirrias Mijos Estas versiones De King Cap Algunas son Este Eléctricas Y también traen Quemacocos Pero son Muy rara raza También las hay Este En otros años Más antiguos Título y pedimento Ciento cincuenta y cinco Baros Que viene En año Noventa y siete Mi razón Como ven las opciones Por aquí Que estamos armando El día de hoy Como ven los precios Más que nada Dependiendo también De ahí de su región Que les parecen Los precios Porque justamente Acabamos de ir ahí A San Bernabé Y creo que Ahí andan Hasta siento Que en San Bernabé Están un poquito Más elevadas Era nada más Mi razona NP300 En año 2016 Versión Estaquita Con capacidad De carga Arremangada Dos toneladas Las lleva Sin ningún problema Pero ideal Una y media Estaría bien Para no forzarla Tanto Pagos al 23 Verificada Clima En factura Original Racita Era nada más Calense Es el mero Chuletón De mamalonas Para traerlas De arriba Para abajo Esta citra De sexta Lo que estoy Entonces viendo Es que justamente La que nos encontramos La diésel Vienen en quinta Estas son en sexta Las de gasolina Casi todas O más bien todas Excepto a lo mejor Las que son cabinitas Sencillas Cabinitas y medias Están pidiendo 282 500 Les digo En año 2016 Raza Ideal para lo que necesiten Del comercio Quieren por acá Una opción Rojita Endiablada Miren Razona Otra por acá Nissancita En año 2000 Cerraditos Facto original Bastantes opciones Por aquí en Actopan Hemos encontrado Sin duda Alguna Para todos los estilos Colores Sabores Pero precio Raza Ahí tienen los interiores A que se la calen Para que le vean Donde va a ir Donde va a zumbar Donde va a decir Donde va el pulquito Donde va la chela Donde va la fiesta Donde va el canal Donde van todos Ustedes Razona Cuanto vale una de estas Endiabladita Rojita Están pidiendo 125 baros A tratar Recuerden Raza Que esto es con los dueños Quieren checarla Quieren ver papeles Quieren prenderla Quieren subirle la carga Directamente con nuestros amigos La segunda opción Por acá Mi gente Para todos los que busquen Algo que no venga Por acá cerrado Si le quieren quitar Justamente este espacio Que es abierto Y la quieren dejar en chasis O justamente montarle una cajita Aquí les encontré Otra opción Bastante hermosa Rojita Endiabladita También Con placas Del estado Hidalgo Que viene En año Dos En año Noventa y cuatro Perdón Raza Pensé que era dos mil Algo Pero es noventa y cuatro Refacturada Ciento sesenta y dos mil Baros Están pidiendo por ella A su madre Los interiores No tienen Madres Están bien hermosos Miren Ningún detalle Ninguna patinada De mosco Ningún aletazo De águila Y ninguna Chisqueada De víbora No tiene nada La troca Está impecable Raza NP300 Estilos Taquitas Taquita Una por acá En año 2009 Placas del estado Hidalgo Y plaquitas También del estado Hidalgo Esta que viene En año 2016 Nos vamos en orden Factura original Pagos al 2023 Para la carga Para el shimbo Para el taquito Para la chela Para el tío La tía El sobrino El peso pluma Que anda bien arremangado Lo vi por echándose Un pulquito En esta Nissan Díganme si es cierto O no Porque el canal Es anda de chismoso Como la ven raza Muy hermosa Lo mejor es que está Emplacada en el estado Hidalgo Saben que son opciones Cuatro cilindros 187 800 Están pidiendo Por esta primerita Aquí está el teléfono No olviden Comunicarse Y bien reciente También emplacada Por aquí en el estado Hidalgo Año 2016 Factura original Y piden 297 800 baros Opciones Estaquitas Más actuales Ya razona Bien reforzada De sus muelles De sus pies De sus chamorros De sus garras Para llevárselas A donde quieran Con sexta Más reversa Quiero de tu amor Nissan Sita hermosa Porque estás bien perra Para la carga Ay cabrón Que hermosas Trocona raza Sin duda Yo siempre he dicho Que opciones Para la carga Hay muchas Y de todos los estilos Pero en Actopana Hay muchísimas más opciones Que en otros Tianguis Que hemos visitado Bueno mi Rosona Vamos a dejar este videito De las Nissancitas Espero que les haya gustado Un chingo Ya saben que Pues bueno Son videitos informativos Todo lo referente Todo lo referente A las troquitas Que les acabo de dejar Va con los dueños Actopita Nos esperamos por aquí Nos despedimos Hasta la próxima De corazón Les digo Gracias Arre Canales Bye Bye